Estamos en una segunda etapa, realmente de demasiado esfuerzo por producidos propios, pero tenemos pensado llegar a mitad de año con esta primera etapa de las cuatro que corresponden a ese lugar, finalizadas, lo estamos haciendo y por ahora si bien el ritmo es lento o no el que por ahí desearíamos, esperamos poder imprimirle mayor ritmo de ahora en más. ¿Ya tiene una fecha estimativa para inauguración? Sí, sería a mitad de año, nuestra idea es estar convocando a las instituciones intermedias para que hagan la selección de sus becarios en el interior, llámese municipios, cooperativas, sindicatos, etc., y poder utilizar desde agosto hasta diciembre para cumplir con esas plazas y ya que estén listos para sumarse al nuevo ciclo lectivo del año que viene. ¿Qué va a ofrecer el albergue? El albergue está ofreciendo la residencia específica para los estudiantes, son habitaciones individuales a las que puede sumarse todo lo que tenga que ver con la vida diaria, respecto de la alimentación, etc., y por supuesto nuestros programas de beca para que estos alumnos puedan ser incorporados tanto a las actividades de servicio como de investigación. No sé si respondió, ¿para capacidad para cuántos chicos? Son cuatro etapas de 22 cada una, o sea que iríamos a una, esta primera etapa va a poner en marcha 22 unidades camas. Como está proyectado el reglamento, la selección la van a tener los municipios, las cooperativas, con una luego participación de la universidad en mantener su rendimiento académico para poder permanecer en el sistema de becas. Gracias.